En breve la salida, aquí está, inmediatamente Checo Pette por fuera y adentro rápidamente fuera de serie, Juan Simón y Slugger Boy van demostrando velocidad, Juan Simón afuera está corriendo, allá el ejemplar fuera de serie, busca Slugger y Juan Simón adentro, Juan Simón va cabeceando en el segundo puesto por fuera, estamos viéndose con ellos, ahí el ejemplar fuera de serie, Slugger Boy, después va corriendo King Atlantis, también el ajustador abriéndose el camino, ahí está la lucha en la punta, ahí está defendiendo fuera de serie el comando, afuera ajustador en el tercero, avanza el ejemplar Slugger Boy con Juan Simón, afuera también Prince Atlantis junto con King Atlantis, si es la lucha en la punta, ahí está fuera de serie, ajustador, ajustador está tocando el comando en el segundo fuera de serie y Slugger Boy entrando lo derecho, el ajustador se va a la punta en el segundo fuera de serie, Slugger Boy avanza allí con el ejemplar Atlantis Galantis en los últimos 250, fuera de serie, fuera de serie, va repitiendo en el riel, fuera de serie, ajustador afuera, Slugger Boy, fuera de serie en el comando, afuera está Slugger Boy, fuera de serie, Slugger Boy ajustador, fuera de serie, Slugger Boy por fuera, Slugger Boy afuera, reñido con fuera de serie, después ajustador, Garantis, atrás llega el ejemplar King Atlantis, ahí con el ejemplar Che Copete, más atrás Juan Simón y último King Atlantis.